El invierno es motivo de grandes pérdidas en nuestro cantón, generando preocupación en sus habitantes debido al brote de epidemias y calles intransitables, colapsando gran parte de su desarrollo. El GAT municipal trabaja en cada uno de los sectores que más necesita, buscando alternativas rápidas y dables. En la actualidad, Chone se fortalece y con tu confianza continuaremos las obras. El pasado, pasado. Dr. Dayton Alcibar, alcalde. Vivimos nuevos y mejores días.